Y decenas de viajeros tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto de Cali debido al cierre de una pista en la terminal aérea de Bogotá por un incidente de un avión que les comentábamos se varó en la pista sur. ¿Qué pasa allá en esa región? Eduardo. Hola Juan Diego, muy buenos días. Pues son cerca de dos mil viajeros los que tuvieron que pasar la noche aquí en el aeropuerto. Muchos de ellos venían de la costa atlántica, iban para Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, también de San Andrés y no pudieron llegar. Muchos turistas están aquí y han perdido sus vuelos internacionales debido a la situación que se ha presentado en el aeropuerto de Bogotá. Tuvieron que dormir en el piso, aseguran ellos, con niños pequeños porque no recibieron ningún tipo de ayuda de ninguna de las aerolíneas que operan hacia la capital del país. Varios de ellos hablaron con nosotros hace pocos minutos y esto fue lo que nos dijeron. El capitán de la nave nos dijo que le habían reportado un accidente que había sucedido en el Dorado, más o menos como a los otros 20 minutos. Él nos volvió a decir nuevamente por la cabina que lamentablemente parece que el accidente había sido grave en Bogotá y teníamos que regresarnos para Cali. Nos devolvieron después de los 40 minutos a Cali, llegamos acá y no había nada resuelto. No nos han brindado hotel, solo les dieron hotel a los niños y ya. Tenemos dos niños y entonces pues estamos en espera que Colombia nos solucione ese problema.